Vamos Colombia Rafa tiene una guitarra que lleva para todas las parras Vasca la raspa con un chucu chucu que tiene su nota bacana Va de parranda, de parranda, como si fuera invitado Y cuando ven que la cosa siempre está la saca y anima la fiesta Y dele, 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 que no hay vallenato que no cante Y dele, 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 que no hay barrandón sin guarilaque Que venga lucero, que tenga el bolero, que escuche el liceo, que va a su paseo Por eso se haya con esa botella en arriba porque voy a amar el sermón ¡A mi pueblo! ¡Y sigue la rupa! ¡Barrancero! ¡Va Bogotá! Rampa tira una guitarra y ahí le da la papaya Vasca la raspa con un chupu chupu que pone a gozar a las muchachas A una le canta al oído y a otra le va a serenatas Y cuando agarra su ritmo comienza todo bien, se acaba el domingo Y dele, 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 que no hay vallenato que no hay bellaque Que no hay barrancón sin guarilaque, que venga lucero, que tenga el bolero, que escuche el liceo, que iba a su paseo. Que apurece usted ya con esa botella de arriba, porque hoy amanece el voz. Por esta banda.